No, no me conoces después que muestro mi identidad Si hasta hoy lo que te he dado ha sido afecto y sinceridad Pero no, no me conoces y me sorprende la realidad Pues si hasta hoy no sabes quién soy yo Dudo que un día tú lo sabrás Sueño dormido en tus brazos, vivo enterrado en tu piel Yo soy aquel peregrino que olvidó su ayer Si tú sabías de mi vida con cada lujo y detalle Mi amor sanó tus heridas porque yo dejé la calle Y ahora dices que no, que no sabes quién soy Mentirosa, bien tú conoces mi historia No encuentro otra manera para lograr convencerte Tú querías que te quisiera y me dediqué a quererte Sabes que soy aquel Quien vigila tu sueño, quien se siente tu dueño En cada amanecer, sabes que soy aquel Quien cambie en una noche, tu lamento y derroche De ternura y placer Sueño dormido en tus brazos, vivo enterrado en tu piel Yo soy aquel peregrino que olvidó su ayer Si tú sabías de mi vida con cada lujo y detalle Mi amor sanó tus heridas porque yo dejé la calle Sabes que soy aquel Quien vigila tu sueño, quien se siente tu dueño En cada amanecer, sabes que soy aquel Quien cambie en una noche, tu lamento y derroche De ternura y placer Sabes que soy aquel Sabes que soy aquel Y es que tú sabes que soy el que tanto te ha querido El que siempre te ha sido fiel Sabías tú de mi vida, cada lujo y detalle Yo sané tus heridas, por ti yo dejé la calle Y ahora me dices que no, que ya tú no sabes quién soy Mentirosa, vanidosa, si a ti todo te lo doy Y eso es así, y tú lo sabes mami Con su vida Aquel que te quiere, el que te adora, el que te ama El que sueña dormido en tus brazos, ese soy yo El que te ama, aquel que te quiere Lleno de placeres, para compartir contigo Todo el cariño y el amor que tú reclamas Sal sabor Aquel que te quiere, aquel que te ama Sabes tú que soy aquel el que se siente tu dueño En cada amanecer Aquel que te quiere, aquel que te ama ¿Qué hago yo para convencerte? Si solo me dediqué a quererte Aquel que te quiere, aquel que te ama Yo soy aquel que te quiere, yo soy aquel que te ama Aquel que te quiere, aquel que te ama Guau te ama ¿Veo que te ama Fin Gracias por ver el video.